Buenas tardes profe, esta es mi presentación del monstruo amarillito. Los dos estamos felices porque mi Dios nos dio salud. Estamos con nuestras familias, estudiando en casa, aprendiendo muchas cosas. Con nuestros papitos, nuestros papitos nos ayudan a tener más conocimiento. Y yo estoy feliz aquí porque mi hermanita está conmigo, mi familia, mi mamá me está apoyando mucho en estos tiempos. Mi hermanita también. Todos estamos felices de tener vida, de estar aquí seguros y poder compartir estos sentimientos con su hermano. Y que ahorita estamos bien, todos estamos bien.